Sobre una puerta de madera se lee el título en letras blancas ¿Cómo lo soñamos? Alberto entra a la casa, pliega su bastón y se dirige a la sala ¡Ay, huev... ¡Tía, cuántas veces le he dicho que no me mueva las cosas! ¡Usted no tiene ningún telecto para que así! ¡Usted es un carrimado, maldure! Se sienta en el sofá, pone el bastón sobre la mesa que está a su lado y toma el control del televisor ¡Mira, abuela! Mi nombre es Peter Wittig Ni lo piense, ¿qué está esperando? Llame al número que aparece en su pantalla, tome el teléfono ahora Lo siento, una cosa más y prometo que termino, ¿eh? ¡Eres terrible! ¡Oh, puedes apostarlo! Un extractor... Pone el control sobre la mesa, apoya el codo en el sofá ...de forma instantánea Jugo puro de naranjas, de uvas, mezclar melones... Recuesta la cara sobre su mano Y poco a poco se queda dormido Sanas, todo lo que se hace es dar un par de vueltas... Fundido a negro Voz en off de las imágenes que aparecen en pantalla Vas caminando tranquilamente por la calle y de repente te sorprende un bolardo con un golpe en la pierna Los botes de basura no te dan tregua Los parqueaderos de bicicleta se convierten en un reto para ti ¿Cansado de que te vean como una tortuga boca arriba? ¿Harto de recibir ayuda que no necesitas? ¡Señor bombero, ayuda al cieguito! Cieguito en el piso, cieguito en el piso ¿Qué hago, capitán? ¿Qué hago, capitán? Se está sobando la rodilla Tiene el palo quebrado, tiene el palo quebrado Álvaro, rodillas, ahí se atendrá el cieguito Señor, señor, su bastón está bien, está bien Venga, póngale el cuello ortopédico El ciego se va caminando con el cuello ortopédico Diga no más Con el novedoso y revolucionario dispositivo antibolardos 4G de última generación Golpéate con confianza Con volardos, botes de basura, incluso con parqueaderos de bicicleta No más miedo a los golpes Con tu dispositivo antibolardos, atrévete a hacer mucho más Pero espere, no se mueva, quédese quieto Apenas estamos calentando ¿Diariamente agregas un chichón más a tu frente por causa de una cabina telefónica? Diga, basta ya Sigue tu camino sin preocupaciones y sin dolor Con Sansón, el nuevo casco anticabinas Siéntete bien, bien Bien, bien Pero atención, mucha atención y mucho ojo Por el día de hoy, solo por el día de hoy El Ministerio TIC tiene una promoción que no te puedes perder Las primeras 500 mil personas que marquen el número en braille que aparece en pantalla Ojo, solo las primeras 500 mil Podrán llevarse totalmente gratis El nuevo, maravilloso y exclusivo bastón audiodescriptor Un hombre ciego entra a un restaurante con su bastón audiodescriptor Mesero cochino, borrachos ¡Cállese hombre! Señora con bigote ¡Cállate, cállate! Niño llorón ¡Oh, este bastón no me dijeron que era así! ¡Toy nada que se dañó! ¡Qué pena! Joven cara de guayaba ¡Cállate, cállate! Hombre mira feo Mejor me voy de aquí Niño llorón Alberto y cinco personas atraviesan una plazoleta corriendo ayudados de sus bastones Una gran cantidad de personas ciegas recorren la plazoleta de un lado al otro Al fondo, Alberto conversa con sus amigos En un restaurante, un chef ciego se acerca a una pareja de personas también ciegas Les entrega la carta en braille Un empleado de mantenimiento atraviesa el restaurante con su bastón blanco En otro lugar, Alberto toca unos bastones metálicos entrelazados ¡Tía! ¿Por qué me volvieron a mover las cosas? David Arcila Estos y otros obstáculos son los que las personas ciegas tenemos que vivir diariamente Pero gracias a ellos nos hacemos más fuertes Juan de Hoyos Es a través de la risa, a través del humor Por eso hemos hecho esto, hemos querido dar este mensaje de esta forma Para invitarlos a pensar el mundo desde la diferencia Armando Salazar Donde se brinden las oportunidades para poder desarrollar nuestras habilidades de forma independiente y autónoma Guillermo Rodríguez Muchas veces nos quejamos por nuestra discapacidad Y no nos damos cuenta que a veces la discapacidad está más en el entorno que nosotros mismos Para aquellos andamios que de forma imprudente ubican en la línea táctil El bastón audiodescriptor es la solución Andamio enfrente Pase por un lado Gente desconsiderada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!